En la provincia de Manaví, en donde se realizó las diferentes diligencias para proceder a la ubicación y proceder a la detención del ciudadano. En la provincia de Manaví, en la provincia de Manaví, fue recuperado por parte de integrantes de la DINACED del Oro y personal de la DINAPEN, la cual fue entregada a la abuelita, a la madre de la ciudadana fallecida. En las circunstancias, se procedió mediante técnicas de recolección de información y manejo de fuentes humanas. Se tuvo conocimiento que el ciudadano se encontraría en el Cantón Flavio Alfaro.